La República Popular China reporta su primer descenso de población desde la hambruna que acompañó el gran salto adelante, la desastrosa política del dictador comunista Mao Zedong. Durante 1960 a 2015 la población creció a 1.400 millones de personas, China casi duplicó su población de 540 millones en 1949 a 969 millones en 1979. Este crecimiento se desaceleró debido a la política del hijo único instituida en 1979. Cuando China realizó su primer censo posterior a la revolución comunista y la conquista del poder político del dictador Mao Zedong en 1953 la población china era de 583 millones de personas. En el quinto censo del año 2000 la población se había más que duplicado llegando a 1.200 millones. Para el sexto censo de 2010 la población había llegado a más de 1.300 millones de personas. Según el último censo chino el país está proyectado a ver su primer declive en población en los últimos 50 años. Mantener la línea familiar ha sido durante mucho tiempo un deber en la cultura tradicional china. Pero en la China del siglo XXI no tener hijos se ha convertido en una forma de resistencia suave y protesta silenciosa contra lo que muchos ven como la realidad decepcionante en la que viven, con problemas estructurales profundamente arraigados derivados de un sistema político donde tienen poco poder para cambiar su futuro. En los últimos meses los medios estatales de China han demostrado un panorama cada vez más sombrío diciendo que la población puede comenzar a reducirse en los próximos años. Las Naciones Unidas pronuncian que la cantidad de personas que viven en China continental alcanzará su punto máximo en 2030 antes de disminuir. Pero a fines de abril el periódico Financial Times dijo que la población en realidad disminujo en 2020 con respecto al año anterior. Dado que el crecimiento ha disminuido desde que se introdujo la política del hijo único a fines de la década de los 70 han crecido las dudas sobre la capacidad de Beijing para impulsar su economía mientras sucumban las mismas tendencias de envejecimiento que afligen a naciones desarrolladas como Japón. Los datos mostraron una tasa de fecundidad de 1.3 hijos por mujer solo para 2020 a la par con sociedades envejecidas como Japón e Italia. La alarma estridente para los legisladores de China es que la segunda economía más grande del mundo ya puede estar en un declive irreversible de población sin haber acumulado primero la riqueza familiar de las naciones del G7. Durante la última década un número cada vez mayor de chinos de la generación del milenio han retrasado o rechazado por completo el matrimonio y el parto, ya que enfrentan una alta presión laboral, precios de las propiedades que se disparan, costos de educación en aumento y discriminación contra las madres en el lugar del trabajo. El año pasado solo 7,6 millones de parejas chinas se registraron para casarse, una caída del 44% desde 2013 y la más baja en 36 años. Al mismo tiempo la tasa en natilidad del país se redujo de 7,5 nacimientos por mil habitantes, un mínimo histórico desde la fundación de la China comunista, con nueve provincias y regiones que registraron un crecimiento demográfico negativo. El gobierno chino está preocupado, durante décadas había aplicado estrictamente una política de hijo único que obligaba a millones de mujeres a abortar embarazos considerados ilegales por el estado, pero a medida que la tasa en natalidad china se desplomó, los demógrafos advirtieron sobre una inminente crisis demográfica. El fuerte deterioro de la demografía impulsará la presión sobre Beijing para comender los incentivos para que las parejas tengan más hijos, incentivos que hasta ahora no han logrado compensar el impacto de las opciones de carrera y los desafíos del costo de vida que las parejas dicen que los han disuadido de formar una familia. No solo tienen un problema poblacional, sino que también tienen un problema demográfico, ya que la pirámide demográfica china cada vez se encuentra más volteada. Esto tendrá un efecto importante en la economía china, desde el emprendimiento hasta el sistema de pensiones. ¿Podrá China romper con el paradigma que ha detenido la economía japonesa desde las burbujas económicas de los 90? ¿O este será la cima económica y mundial que alcanzará China antes de ser eclipsada por el Diosan? Deja tus opiniones en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!